¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Soy Alexandra Ispierto y ¡empezamos! Bueno, hoy como habéis visto en el título, vengo a hablar de estas tres maravillas. Son parte de la última colección que sacó con Disney, o en colaboración con Disney, y la verdad es que estoy súper súper contenta con ellas, tanto con la parte del packaging como con el funcionamiento. Lo que he estado haciendo durante estos días de atrás es poner a prueba estas dos y os he dejado todos los comentarios en Instagram, así que si queréis tenéis mi Instagram en la parte de la cajita de información y queréis saber un poquito más sobre estas, pues ya sabéis, pasaros, cotillear y lo que me tenéis que preguntar, pues me lo preguntáis sin problema. Y hoy estoy para hacer la última reseña, que como os dije, pues he dejado esta paleta para lo último. ¿Por qué? Porque entre otras es la que más me gusta, me encanta esta paleta por sus colores. Creo que, no sé, sé que está hecha, creo que esta era para tonos oscuros, porque están un poco como orientadas a tono de piel claro medio oscuro, pero es que me parece preciosa, o sea, los verdes que tiene esta paleta, las tonalidades, los coloretes. Es verdad que el tema, por ejemplo, del highlighter, lo que son los bronzers y demás son bastante oscurotes, no sé si me van a quedar bien, pero lo que es en cuestión de color, bueno, se está reflejando porque tiene un plastiquito, el cual yo os recomiendo que os guardéis si compráis la paleta, porque tiene como adhesivo, con lo cual esto os va a ayudar para la hora de guardar luego otra vez la paleta, que no se os mezclen los colores del colorete con los de aquí, porque esto es como un libro, o sea, esto se cierra, se queda, pues en base a este formato, un libro cerrado, y puede ser, pues que si dais un día un poquito más fuerte de lo normal o cualquier cosa, el residuo de aquí se os caiga en el otro lado y al revés. Son paletas que son un poquito polvositas, como les suele pasar a Revolution, pero la verdad que están súper, súper bien. Ahí podéis ver las tonalidades de colores que como veis son preciosos, está centrada en Diana y el sapo, por lo tanto son todo tonos bastante verdosos, moraditos, no sé, me parece una paleta preciosa. Así que sin más dilación, vamos a comenzar, os acerco y empezamos el maquillaje. Bueno, ya más cerquita, lo primero que os voy a decir es que voy a probar esta brochita de MAC, la compré en el último pedido que hice a MAC y es la 217S, todavía no la había probado, así que ya que estamos probando cosas, pues voy a probarla. Voy a hacer primero los ojos, porque es una paleta que si funciona exactamente igual que las otras, sueltan un poquito de residuo, porque son un poquito polvositas, como he dicho antes, entonces por si acaso es demasiado, primero vamos a hacer los ojos y luego ya nos centramos en el rostro. Para empezar voy a utilizar como tono transición, que es un poco difícil, porque la verdad es que son todo tonos bastante oscurotes, entonces yo creo que me voy a ir más por este tono de aquí, un poquito para poner en el párpado, que es como un tono mostaza, para que más o menos sepáis, y me falta otra vez el espejo, me falta otra vez el espejo. Ahora sí, con el espejo en la mano voy a empezar a poner, a posicionar lo que es el color, lo que voy a estar haciendo es un poco, me gustaría ir como de clarito a oscuro, entonces vamos a empezar un poquito hoy al revés, esto lo voy a estar poniendo por todo el párpado móvil, eh, Cristina, eh, eh, sí, sé que me estás viendo, estoy diciendo párpado móvil y no cuenca del ojo, para que no mueran gatitos. Esto todo viene chiste interno básicamente, que me dice que siempre llamo cuenca del ojo al párpado móvil, y me he dado cuenta que tiene toda la razón realmente, pero es que no sé por qué, cuando lo estoy diciendo me suena súper natural, y cuando edito ha sido como, he vuelto a decir, cuenca del ojo al párpado móvil, no puede ser, pues sí, puede ser, puede ser, y lo hago, y lo digo, vaya. Pero bueno, así a priori lo que os puedo decir es que como veis está pigmentando bastante bien, es un tono la verdad muy muy bonito, porque es un tono que la verdad se le puede ir dando bastante intensidad, y me gusta mucho este tipo de colores. Yo la verdad que soy promostaza en la ropa y en todo, me encanta, así que, bueno, me encanta, me encanta el color, porque luego lo que es la mostaza en sí de salsa, lo odio con toda mi alma, pero bueno, el color me parece súper bonito, y la brocha por cierto me está funcionando súper súper bien, es muy suave la verdad. Voy a estarlo poniendo así un poquito por todo el párpado móvil, tanto en este ojo como en el otro, y lo voy a subir un poquito esta vez sí por la cuenca del ojo. No sé si se estará apreciando bien en cámara, pero la verdad que queda un color muy muy bonito, se trabaja muy bien. Lo que he hecho es con el sobrante de la brocha subirlo hacia arriba del todo para crear como una especie de degradado y que no se vea corte, porque además como yo soy tan blanquita, el corte que me hace entre el amarillo y el blanco de mi piel, pues queda un poco horroroso, pero si lo subo hacia arriba me crea como una especie de degradado, y la verdad que me parece súper bonito. Vamos a continuar, para seguir lo que voy a estar haciendo es oscurecer un poco la V externa, y lo voy a estar haciendo con alguno de los verdes, lo que pasa es que estoy viendo que los verdes son completamente satinados, o parecen satinados, entonces no sé si me va a ir bien para lo que yo quiero hacer. Vale, voy a coger este moradito de aquí y me voy a oscurecer con el morado, aunque el morado y el este va a quedar un poco así, pero bueno, voy a cogerlo y luego ya empezamos con satinados y vamos a acabar intentando aportar un poquito de brillo. Vamos a ver qué tal sale todo esto. Ya de vuelta así es como queda, luego tendré que limpiar un poquito esta zona porque de ahí se me ha ido un poco el pincel, pero la verdad es que está funcionando también bastante bien, me sirve para lo que yo quería que era oscurecer el ojo, y la verdad es que son bonitos y se están integrando bastante bien entre ellos dos, quería hacer como una especie también de degradado aquí, y la verdad es que sí que se integran bien, no tienen problema para fusionarse unos con otros, y me gusta mucho el resultado. Vamos a dar ya un poco de brillo, voy a coger otra brocha ya para posicionar, tengo aquí de hecho una de Murphy que tengo muchísimas ganas de probar, es del último set, y os tendré que decir que de esta brocha de MAC la verdad me gusta, tampoco es una de mis favoritas para difuminar, también os lo digo, me gusta mucho más la que probé en el último vídeo de Murphy, y la verdad es que está bien, pero me parece que por 25 euros que vale esta brocha, no sé, creo que merece mucho más la pena el set de Murphy, me gusta mucho más, son más suaves, a la hora de aplicar se aplica súper bien con ellas, y esas sí que os las recomendaría, la de MAC de momento, ni fu ni fa, funciona bien, pero tampoco es una brocha que yo os diría, tenéis que correr e ir a por ella. Voy a coger ahora uno de los tonos verdes, esta vez sí, me voy a ir por estos tres tonos de aquí centrales, que son más oscuros, y vamos a ver qué podemos hacer. Para la parte de abajo me voy a estar ayudando con este otro pincel, y voy a coger exactamente los mismos colores, y los voy a ir posicionando hacia atrás para unificar todo, pero como veis los verdes son espectaculares, pero completamente espectaculares, quedan súper súper bonitos, espero de verdad que la cámara lo esté captando, porque yo con el aro de luz no veo nada, no sé cómo lo estaréis viendo, espero que bien, porque es que de verdad esto es... esto es una maravilla. Con la parte de ojos prácticamente terminada, voy a limpiar un poquito las comisuras, por sobre todo esta zona de aquí que me he manchado un poquillo, y volvemos con el rostro hecho para pasar a la parte de coloretes iluminadores y completar el look con la paleta. Vale, ya de vuelta he hecho cejas, me he estado poniendo la base ahora mismo, que he estado utilizando esta, ¿vale? que es la Healthy Mix de Bourjois, la verdad que me gusta muchísimo, y luego he estado utilizando en la línea del agua este eyeliner neón de L.E.I. Care, que también estos son maravillosos, o sea, me parecen fantásticos. Y bueno, nada más para las cejas he estado utilizando el lápiz que normalmente uso de Ardell, que ahora mismo, ¿qué he hecho con él? Pues no lo sé que habré hecho con él, porque no lo encuentro. Así que se me habrá caído o cualquier cosa. Bueno, en fin, ya lo habéis visto en otros vídeos, así que tampoco pasa nada. Me he querido hacer como una raya muy en vertical, para darle como otro toque, porque siempre me hago el mismo tipo de eyeliner y corte y demás, pero la verdad es que me ha salido fatal. Así que obviemos un poco este fake en ese sentido, y vamos a empezar con el rostro. Con el rostro voy a ir muy, muy rápido, porque realmente no puedo probar todos los colores que trae, obviamente. Voy a quitar el plastiquito este. Ahí está. Vale, entonces, tenemos todos estos coloretes, y así a priori, por los tonos que he estado usando, me voy a ir yo creo más con el naranjita, porque además tiene una pinta que yo necesito saber cómo funciona este colorete. Brocha. Voy a estar usando esta brochita de Morphe, que es como super fluffy, y aunque también es para difuminar, como parece que pigmenta bastante, prefiero coger una brochita así pequeña, e ir viendo un poco cómo funciona esto. Vamos allá. Sí, pigmenta esto un montonazo, pero un montonazo. Estas brochas son... Qué suaves son, por favor. A ver, el colorete es precioso, pero precioso. Voy a poner en el otro lado, y voy a coger una brochita un poco más grande para difuminar, porque... porque ahora mismo parezco Heidi, tal cual. Además, según cómo me lo he dado los coloreticos, vamos a coger una brochita un poco más grande, y difuminamos. Qué bonito. Este tono es precioso como colorete. No sé si en la cámara se ve, pero es precioso. Es muy sutil, pero... A ver, sutil. Claro, si echas el tropecientos que he echado yo, pues no es sutil, pero que se puede ir modulando. Si cogéis poquito producto, ahí, por ejemplo, que yo he quitado bastante, se ve súper bonito, súper bonito. Con la misma brochita que he cogido antes, voy a utilizarla para coger el highlighter, y creo que me voy a ir por... este de aquí, el del medio. No sé cómo se pronuncia esto, achidanza. Pero voy a cogerlo con cuidadino, porque creo que va a ser bastante, bastante dorado. Es bonito. Es bonito. Los iluminadores de estas paletas, os tengo que decir, que no es que sean lo más potente del mundo, pero bueno, son sutilitos, se pueden utilizar bien. Para dar un aporte así, un poco de luminosidad, están bien, pero bueno, que tampoco... No son los mejores iluminadores que yo he probado, vaya. O sea... Y eso sí, polvos, o sea... Suelten un montón, un montón de residuo, o sea, que siempre... tenéis que tener eso en cuenta, por eso también os digo que es mejor casi que no resquitéis los plastiquitos. Pero es bonito, ¿eh? No es feo, no es nada feo. Para que más o menos os hagáis una idea del resto de coloretes, pues os diré que este, por ejemplo, es Promise y este es Almost There. y veis que son súper súper pigmentados estos coloretes. O sea, cuando a un colorete se le puede hacer swatch, es que es pigmentado, pero son muy bonitos, son tonos muy bonitos. Estos de aquí, que son más como bronceadores, voy a hacerlo ahí a continuación, yo los veo demasiado oscuros para mí, yo creo que a mí este tipo de bronceador me va a quedar excesivo. Pero bueno, como sombra creo que lo puedo utilizar, incluso podría intentar a ver si me funciona un poco como bronceador y hacemos la prueba. Vale, voy a estar cogiendo el más clarito, que es Tiana Place y vamos a ver, vamos a ver, si conseguimos, no pigmenta tanto, ¿vale? No pigmenta tanto, pero sí que es verdad que tira más, pues eso, es un bronceador, tira más a naranjita y a mí particularmente me gusta casi más el contorno que no es tan anaranjado que el bronce, pero bueno, es bonito, no es feo. Con el sobrante le puedo dar un poquito por la parte de arriba, aquí ya, ves, he pigmentado demasiado, se ha cogido demasiado y ya me estoy pasando. Dentro de poco me veo naranjito. Bueno, así estaría más o menos. Es bonito, no es feo tampoco, no es un color feo, es muy muy bonito, se difumina súper bien, es casi lo que más me sorprende que se difuminan súper súper bien, lo veo muy bien en general, súper bien. Voy a ponerme un labial que no tengo ninguno de la colección y volvemos. Ya de vuelta, como labial he estado utilizando este de la colección de Friends de Revolución que me gusta un montonazo, es el de Reichen y bueno, ya vamos a dejar todo a un lado y vamos a ver qué opino de las paletas. Voy a estar diciéndoos un poco opinión general y centrándome más en esta. De manera general tengo que decir que me han gustado mucho, creo que son paletas que se pueden usar, son colores que es verdad que si los pones a prueba son muy potentes, puedes hacer looks potentes, pero también es verdad que tienen colores bastante asequibles para el día a día, como puede ser el amarillo mostaza que yo me he puesto al principio, simplemente he puesto un poquito por el párpado y con un eyeliner, es un color que yo me pondría en el día a día, cualquier verde de brillo en todo lo que es el párpado móvil y lo mismo, un poquito de eyeliner estaría fenomenal y no me he puesto máscara de pestañas, esto no puede ser, un segundo. Como máscara de pestañas me he estado poniendo la de Catrice, no sé si os pasa que me estaba mirando en pantalla y me veía rara como tengo, algo me falta en el ojo y es que cuando no me pongo máscara de pestañas y llevo un look muy potente se me hace súper súper raro, entonces, perdonadme, pero es lo que tiene. Bueno, ahora sí, sobre el look que se puede hacer con esta paleta, me encanta, creo que de las tres es la paleta que más me gusta pero por los colores que tiene, yo soy muy de estos colores, este tipo naranjita, estos verdes más claritos, este tipo brillo, me encanta, eso sí, cualquiera de las tres es súper bonita, si entra dentro de vuestra tonalidad de tonos o si queréis probar tonos distintos como es mi caso por ejemplo, yo la de Cenicienta en un principio no la iba a comprar porque es verdad que me llama mucho la atención los azules pero no son colores que yo habitualmente use, en mi día a día no meto azules, no sé por qué, no me termino de ver con ellos pero la verdad que está súper bien, si tenéis además la suerte teniendo en cuenta que la semana que viene va a ser el Black Friday y pusieran un 3x2 en Maquillalia, un 3x2 en Primor que lo suelen hacer bastante o una rebaja de estas que te sale en la paleta prácticamente regalada cogeros las tres porque las vais a disfrutar muchísimo. Eso sí, tengo que decir que de la parte de rostro me quedo solamente con los coloretes. Los bronceadores son bonitos, sí, son bonitos, los iluminadores son bonitos, son bonitos pero para mí los iluminadores se me quedan cortos, la verdad, se me quedan bastante cortos porque lo podían haber hecho más potente y que fuese modulable que tú según fueses poniendo más o menos capas pues te fuese creando esa sensación de luminosidad pero realmente no se puede hacer eso porque si pones muchas capas lo que te pasa es que se te queda como la línea del iluminador y eso a mí ya no me gusta, o sea, quiero que se vea que tengo iluminador pero no que me he hecho una línea con el iluminador. Entonces, bueno, el iluminador se me queda corto, los coloretes me parecen preciosos pero preciosos, estos tonos de colorete de esta paleta me encantan pero los coloretes que tienen el resto de paletas también son maravillosos, o sea, la verdad es que están muy bien pensados, en por ejemplo la cenicienta el que es así rosa clarito está súper bien, el que tira más a marrón está súper bien, aunque yo no me veo tanto con ese color pero bueno, también es muy bonito, en el caso por ejemplo de la bella tenemos también unos rositas súper bonitos que yo sí que uso aunque el del medio me pasa lo mismo, es como más marrón que yo no uso ese tipo de colorete pero la verdad es que están muy muy bien, eso sí, creo que merece mucho más la pena por la parte de coloretes y sombras que en sí por la parte de la parte de iluminadores y demás, de los coloretes de estas dos me sobran dos, de bronzer me pasa exactamente lo mismo, con lo cual la recomiendo porque es completa, sí, pero creo que me quedo más con la parte de ojos que con la parte de rostro, la verdad, de las tres mi favorita es Tiana y el sapo la tengo otra vez Tiana y el sapo me parece una paleta muy completa con tonos que por lo menos para mí son los más ponibles porque además el colorete que tiene en el medio tira más como a moradito que son colores que yo también disfruto mucho para ponerme como colorete entonces la verdad que sí, definitivamente mi favorita ha sido esta. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle a like suscribíos y como siempre os digo estos son opiniones es decir que os puede gustar cualquiera de las otras tres paletas y también estaría bien yo os digo mi opinión cuál es mi favorita la que yo creo que merece más la pena también va en cuestión de gustos y de colores si queréis ver un poquito más de review de las otras dos paletas os recuerdo que podéis ir a mi Instagram donde tengo hechos varios looks con ellas con las que podéis ver un poco cómo jugar y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye bye